Del 1 al 10, ¿qué tanto tú consideras que el trabajo de ustedes los memeros influyó en el nivel de impacto y de fama que tienen los rabacucos? Yo dije, no, espérate, yo no voy a durar 5 horas editando un video, el Gordi Viral, y yo seco, nos vemos ahora, ministro. Hay gente que decía, no, yo le voy a regalar esto al líder, le voy a regalar esto a Felipe, por ser Viral le regalaba un Mercedes. Ey, está hablando con la mujer, ey, ey, ey. Por ser Viral le regalaba un Mercedes, ¿sí o no? Ni una bola te andaba ahí nunca. Cuando estaba ese lío de que Soporte estaba en disciplina, él borró todos los videos de Soporte y nada más dejó los videos de él. ¿Qué pasa? Todos los memeros comenzamos a atacarlos, los comenzamos a atacar, pero es que lo que tú sabes que si ustedes lo subieron ustedes solos, él hizo así, no, déjame bloquear estos tigres, no bloquea todo. No bloquea todo. Tú estás bloqueado. Hasta el sol de hoy, ministro. Picante pero edificante de show, el show más picante pero edificante del planeta, de los siglos y de la galaxia. Hoy, señores, tengo un invitado especial aquí. Un hombre famoso, es un famoso culto, es un famoso anónimo, porque aparte de la razón principal por la que lo conocemos y lo tenemos aquí, el hombre es un músico de músicos. Escucha ciencia. Músico de músicos. Es arreglista, ¿verdad? Es productor. Ha producido para los álbumes, para varios de los álbumes de los artistas más icónicos en el mundo cristiano y también en el mundo secular, porque él se busca su dinero. Es el memero que cambió la historia del contenido en República Dominicana. Porque en el 2020, en pandemia, el hombre fue el que le dio vida en las redes sociales. A la idea del rabacucu. Con nosotros. Kelvin, de Soy Rabacucu, señores. No propone esto. Pero no. Tú sabes que es lo más fuerte, que nada de eso es mentira. Le pusiste un chin de sopita. ¿Cómo tú estás, mi hermano? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, mi hermano. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a tú por sacar el tiempo, por poder estar aquí con cada uno de nosotros. Kelvin, yo quiero hablar de varias cosas. Yo quiero aprovechar que tú estás aquí. Yo sé que tú eres un hombre muy humilde. Pero el mundo te conoce como un gran productor. Y lo vemos. Cuando nosotros vemos los memes de Soy Rabacucu, uno ve un trabajo de producción. O sea, eso está demasiado excelente. Está como simple, excelente e impactante. Eso es el rabacucu. Pero uno ve la dedicación que tú tienes. Y me imagino, y sé, no me imagino, sé, que tú tienes ese mismo conocimiento a nivel musical. Yo siempre le hago una pregunta a la gente que hace música. En el caso tuyo, ¿cuál fue tu encuentro con la música? Que tú dijiste, guau, esto es parte de mí. Bueno, bueno, ¿qué te digo? Yo empecé desde niño. O sea, tú sabes que uno se escribió en la iglesia. Sí, sí, sí. Viendo los corintios. ¿Tú escribiste en la iglesia? Sí. Sí. Pero con que tú me veas, dije, 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 transmutado. Yo te estoy viendo. No, yo, hey, ¿y nunca me salí, yo, men? ¿Ese onda? Sí, nunca. Nunca. Lo que pasa es que hubo una transformación. Pero tú nunca saliste a buscar testimonio y volviste. No, 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 no. Es una locura. Porque el testimonio de la Biblia, tú sabes que eso no es. Claro, claro, claro. Entonces, como, o sea, desde pequeño, mi tío era cantante, mi papá tocaba batería. Entonces, en la iglesia siempre, en la escuela bíblica, yo veía a la gente, los muchachitos tocando y eso, y me llamó la atención. Porque, o sea, cuando viene a ver el mismo, ¿cómo te digo? Al nacer de músico, mi papá músico, me llamaba la atención. Entonces, yo comencé tocando como en la escuela bíblica, tú sabes, mal y eso. Y después me fui como perfeccionando y ahí vi que tenía como el talento, tú sabes, así como, como, como de hacer la cosa viendo. O sea, sin que nadie dedique a me enseñar ni nada de eso. Yo aprendí a tocar la batería, la percusión, tambora, todo eso, la güira. Todavía me acuerdo un poco. Pero, o sea, ahí fue como que nació en la iglesia ese sentir como por la música. Tú ves. Entonces, luego, yo era percusionista, tocaba tambora, güira, conga, todas esas cosas. Luego pasé a la batería, como te dije, mi papá tocaba batería. Y en la iglesia, tú sabes que los músicos, cuando ya llegan a un nivel, se apatean. Entonces, el pianista de la iglesia estaba teniendo como que lo estaban llamando mucho. Yo, ah, fulanito que venga, se fue a tocar secular, se quedó el piano vacío, fulano. ¿Quiere aprender a tocar piano? No me gustaba mucho porque yo era como movido, me gustaba la percusión y eso. Y yo, sí, sí, está bien. Me apuntaron a un curso de piano y ahí comencé a estudiar armonía y eso. Ok. Y ahí fue que vi que tenía la capacidad como para romper la música. Pero tú lo hiciste más por capacidad o porque en algún momento, qué sé yo, tú, escuchaba los sonidos y decías, guau, mira cómo suena esto. En realidad. Escúchame, yo sé que es un poquito romántico la película. Pero tú no tuviste un encuentro y te enamoraste de la música y dijiste, guau, esto es maravilloso, esto de la música. No, en verdad, o sea, niño no. Después que crecí, como que tuve un churma de conocimiento, ahí vi como el sentir y lo impactante que era como la música, tú sabes, y lo que podía lograr la música, ya siendo un poco más grande. Pero pequeño, así fue como que, ese fue mi inicio. De ahí cuando empecé ya a tocar el piano, en la escuela me dieron un par de cositas. Después yo me fui solo estudiando, viendo videos. Luego del piano me pasé para el bajo, que es lo que hoy en día toco. Ok. Y así fue todo, como que se fue dando, tú sabes. Y tú que creciste en un hogar de creyentes, en una iglesia y todo eso, ahí, o sea, yo sé que uno a veces hace muchos ataques hacia la estructura religiosa y todo eso, y las iglesias. Pero hay una realidad con las iglesias. Yo creo que las iglesias son el organismo que más talento les regala a la sociedad. ¿Sí o no? Principalmente músicos. ¿Tú qué te mueves en el mundo de los músicos? Más o menos, ¿cómo qué porcentaje de los músicos que aún tocan para artistas, que no son religiosos, son cristianos o han sido cristianos? Bueno, yo diría que la gran mayoría, porque si tú te topas, por ejemplo, en combos seculares, la mayoría te dicen, no, yo fui cristiano, te hablan de cosas cristianas. Sí, sí, la mayoría, la mayoría. Y algunos incluso tocando secular en sus iglesias le permiten, porque lo ven como un trabajo, ¿tú me entiendes? Sí, claro. Los pastores no se lo impiden. Entonces yo diría que como el 90%, men. Yo una vez... Es raro como que no sean ni que cristianos, tú sabes. Yo una vez estuve hablando allá con un guitarrista, ya no me acuerdo el nombre, un blanquito, que yo lo vi que en Los Soberanos le había tocado a Baboni. Sí, sí, ah. Que no tocó nada. No tocó nada. No tocó nada. No, no, porque... Es una baila de su puerta, los gritos. No, no, porque lo que pasa es que en ese caso, tú sabes que se usa mucho como doblar. Sí. Porque en esos premios no puede haber error. No puede haber error, claro. Que no sonó. ¿Tú me entiendes? Entonces, el instrumento que él tenía era, creo que era un ukelele. Oja, un ukelele. Ok. Un ukelele, porque la canción era una de Baboni. Sí, sí. Que no la voy a cantar. Pero empezaba con el... ¿Tú ves? Sí, sí. Así como con eso. Entonces, Baboni. O sea, ahí... No es que él no lo pueda hacer, pero esa gente se cuidan de que no pase de que... A veces tú estás en la televisión viendo un premio a telogrami y no está sonando nada. Lo que está ahí es raro, que esté como lo mismo. Oh, sí. Sí, porque ellos... ¿Aten el Super Bowl? Fácilmente ahí. Sí. Sí. Wow. Eso porque ellos lo ensayan todo eso. O sea, es como raro que tú... La voz... Puede ser la voz que esté en vivo, tú sabes. Sí. Pero ahí no puede haber fallo, men. Eso tiene que ser... Porque eso es televisión. Pero por hacer esa mímica, 450 dólares, por hacer mímica... A mí me tienen una gana de tocar guitarra, hermano. Por lo verdad. Pero eso es así, men. O sea, no puede haber ningún error de que no sonó. No, porque antes yo me acuerdo que cuando era lo Casandra... Sí. Hacían mucho, mucho... O sea, la banda era en vivo. Y siempre pasaban como errores, tú sabes. Y como que, ah, que no se oye esto, no se oye la voz, no se oye fulano. Ahora lo que ellos están haciendo es, no sé si te has dado cuenta. Sí. Que en los premios grandes, o sea, no nada más aquí, te graban la voz de nuevo. O sea, la voz que está en el disco que tú oyes, que ellos la graban en vivo y te la procesan. Y se oye con la energía de que está en vivo, pero eso está grabado, güey. Y tú le oyes de que ella está todo en vivo. Mentira. Eso está grabado de nuevo y procesado. Y cuando tú escuchas, tú estás escuchando de que no, eso está en vivo porque ella está haciendo lo mismo. Eso está grabado. Porque se oye perfecto, todo así. No que no pueda sonar así por un trabajo más grande, tú me entiendes. Claro, claro, claro. A nivel, a nivel, tú sabes que los músicos tienen su reputación. Ey, ey. Ey. No, porque tú picantes, pero despicantes. No, 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 yo estoy claro, yo estoy claro. Los músicos tienen su reputación. Dame candela. Pero tú eres el único músico santo que yo conozco, un hombre casado. Ey, ey. Un hombre, un hombre, el hombre más serio del mundo. Ey, ey, ey. O sea, no te puedo decir que soy el más santo, pero cuando fui creciendo, escuché, o sea, siempre escuchaba, no, con los músicos estos, con los músicos los otros, tú sabes. Y me voy lejos, o sea, te voy a decir, yo escuché. Habla claro, ministro. No, men, en verdad, en verdad, o sea, sin intención de hacerle daño al evangelio. Sí. Pero yo escuchaba, cuando iba creciendo así, no, que fulano, de que atrás de la tarima, esto, qué sé yo. Yo, ¿cuánto? Que fulano hizo esto atrás. Después que se bajó de la tarima, entonces, yo decía, pero bueno, acá, pero somos cristianos, bro. Sí. ¿Cómo tú vas a decir que agarras, después de tocar, hay que bajar y atrás? No, men. Sí, men. Mira, delante de Dios. Yo escuchaba todo eso y yo decía, pero, pero que eso no puede ser. Y escuchaba mucho, mucho, muchas cositas que decían. Entonces, yo dije, no, que yo no puedo. Si yo de verdad soy cristiano, no puedo como que estar en esa vuelta. Tú me entiendes. Y yo dije, no, yo tengo que ser diferente. Y en verdad, o sea, nunca, nunca, ¿de qué tú te ríes, Feli? No, no, de verdad, no, porque hay gente que ven a uno transmutado, con los cabellos y los aretes, y piensan con un desacatado. O sea, yo no soy el más santo del mundo, tú sabes. Sí, claro. Pero que no, no, traté como en ese sentido de ser diferente. Tú me puedes juzgar por la ropa. Claro. Porque, ah, no, que él se tiñe el pelo, que él tiene dos rayas en la eja. Claro. Que tiene los aretes. Pero no es que tú me vas a venir con una charlatanería de que no, pero tuvo tres mujeres. Sí. Que él tuvo, ¿me entiendes? Eso vale mucho, bro. Eso vale mucho. Que él hizo esto, que tu músico es cuando baja, tú lo ves que está hablando con fulanita. Pero que también es difícil para ustedes, los músicos, porque uno piensa, uno dice, oye, ¿cuál es el problema? Que ellos se lo dio a los músicos. Uno dice, no, que los músicos son de que los más ratatá, pero tal vez, si a ti te tiraran tantas mujeres, para hablar claro, como le tiran a los músicos, tú fueras peor que cualquier músico. Ay, mi madre. Porque es que el músico es un artista y el artista trae la gracia de la mujer y los ojos de la mujer, hermano. Es una realidad. Es un punto, men, en verdad. Es una realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y que, o sea, quizás hay gente que no tienen esa lucha de que con las mujeres, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Porque, ¿cómo te digo? Hay músicos que vienen de una familia que no es, tú sabes, y tienen su mente diferente. Y cuando se ven envueltos en este tipo de, que viene de que fulanita te está tirando, perencera te está tirando. O sea, para ellos quizás, por la misma forma, la crianza y todo, y que quizás no tienen como esa convicción, caen y ponen su huevo. Tú sabes, no se puede juzgar por eso, porque es como tú dices, o sea, hay una tentación fuerte para ellos, varias mujeres tirándote, qué sé yo, pero si tú no tienes la fuerza para decirle que no, tú ves. O sea, tú tienes que tener como eso claro. Y como yo te dije ahorita, o sea, desde pequeño yo dije, no, yo voy a ser diferente. Yo me propuse a ser diferente, pero todos los músicos no van a pensar eso, ¿me entiendes? Porque al final, ellos lo que están viendo es quizás una oportunidad. Fulanita me tiró, viene. Fulanita me tiró. ¿Tú me entiendes? Eso lo que yo están viendo es una oportunidad. Quizás, ¿tú me entiendes? Quizás como músico no está bien que yo te lo diga, pero como me muevo en el ambiente y digo aconsejando a muchísimos músicos, hay músicos que yo le he dado consejos, manito, mira esto, ya han cambiado. Y yo lo he visto que han cambiado y le digo, mira. Pero yo digo que el juicio que te estoy diciendo es el justo. ¿Por qué es el justo? Porque es que si yo no tengo la misma carga que tú, a la misma intensidad, ¿me entiendes? Yo no puedo venir a decir que no, o a crear una reputación, o a meter a todos en la misma bolsa. A eso me refiero, ¿tú me entiendes? Pero es como tratando de ser justo. Kelvin, ¿cómo entonces que tú te vas metiendo al tema de las redes y al asunto y a quererme mía? A me mía. A ver, a quererme mía. Mira, tú sabes que en la pandemia, cuando vino el COVID y eso, uno antes de eso, tú sabes que tocaba bien heavy, pero cuando vino el COVID todo el mundo estaba trancado. Y yo empecé a subir videos de los rabacucu normal en mi… No, tú subías imágenes. Yo me acuerdo que tú subías muchas cosas. Tú pusiste la foto del líder con el goza presidencial. Con la vaina. Ajá. Pero que antes de eso, yo subía en mis redes personales, yo subía el Goldie. En Stories. Todo el mundo me comentaba. Y yo te dije, ¿qué es lo que tienes? Y yo te dije, pero esa gente es tan como raro. ¿Y qué es lo que es? Tú me entiendes. Yo subía todo eso y yo lo que dije, Melquina, pero todo el mundo me está tirando. Déjame yo hacer una página. Sí. Tú me entiendes. Yo dije, no, pa, hice la página. Comenzaba a subir el contenido de ellos. ¿Qué pasa? Que antes de hacer la página, yo dije, con un par de gente, le dije, hey, le voy a poner rabacucu. Y una persona clave me dijo, no, se está usando mucho el soy en ese tiempo. No, ponle soy rabacucu. Y ahí, entonces, yo le puse a subir rabacucu y comencé a subir videos de ellos, tú sabes, corriendo en la calle. Y yo, ¿qué? Que casi lo he hecho con un carro, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí ya, subiéndolo, yo empecé a subir de seguidor al paso, pero un día yo estaba así, que vi que la página estaba como media, tú sabes. Y dije, Dios mío, dame una idea, Dios mío. Necesito una idea. Y de repente yo agarro así y veo que ellos están de que, magua, qué sé yo qué. Tirando poderes. Yo dije, no, pero esta gente, eso es Goku, Naruto, pa' allá. Esta gente hay que ponerle poder, Iván. Pero que yo, yo no sabía, ¿verdad?, con eso, de que de poder ni nada. ¿Tú no sabías ver con After Effects? No, yo me, men, yo me puse a ver videos en la pandemia, no había nada que hacer. Tú estás, ¿verdad?, empíricamente. Sí, sí. No, yo, no, eso es mentira. Delante de Dios, ministro. Oye, yo juraba que tú tenías un curso de Inté, de Inté, por lo menos en eso. Inté, nada. Yo le, men, yo me puse a prender, porque tú sabes que era un tiempo libre, demasiado fuerte. O sea, tú te levantabas hasta la noche sin hacer nada, nadie podía salir. Entonces yo dije, no, yo me voy a poner, espérate. El primer video lo fui haciendo lentico. Tú sabes, tomé mucho tiempo, demasiado. Entonces después me fui perfeccionando. Ahí fue que hice el video de soporte. Dic, Emilio también, que yo le cambié la cabeza. Entonces fue mirar ahí. De que era el madre, de que Emilio. Exacto. Oye, eso lo subió todo el mundo, los folks, Cristian Casablanca, vaquero, todo el mundo era así. Y yo, venga. Entonces, yo estaba en un lugar con un par de amigos y veo que comenzó en el Instagram así. Y yo, ¿y qué fue? Cuando veo muchísimos seguidores así. Pero fue que lo subió el video. Y todo el mundo compartiéndolo. De repente, 20 mil seguidores. Así, un rato más, 10 mil seguidores más. Así, yo. El video se fue viral. Entonces yo dije, no, te la vuelta. Wow. A ponerle efecto a tu tigre. Ya tú sabes, cada vez que uno va en efecto, efecto, efecto. Oye, yo veo muchas cosas. Veo muchas cosas ahí en ese proceso que tú me estás describiendo. Porque yo también veo una mente empresarial y emprendedora terrible. ¡Santo, Jehová! El tipo vio los números, aprovechó la oportunidad, dijo, esto es el momento, por aquí es. Ya. Tú, 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 tú lo visualizaste. ¿En qué momento tú dijiste, Conchole, pero aquí esto es un proyecto? Bueno, al principio no. Porque mi mente no era como te dije ahorita. Yo empecé subiéndolo a ello y después fue como que tuve la idea. Al principio yo no lo veía así. Yo lo veía como una chelcha en pandemia, tú sabes. Pero luego yo dije, no, espérate. Yo no voy a durar cinco horas editando un video. El Gordi Viral. Y yo sé que nos vemos ahora, ministro. Yo dije, no, espérate. Esto hay que ponerlo en todos lados. Vamos. ¿Verdad? El Gordi Viral. Felipe Soporte Viral y todo el mundo. Yo cinco horas editando. Es verdad. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí ya yo dije, no, yo tengo que hacer un YouTube. Y tengo que... Y me puse a investigar. En TikTok también. Sí. Tú sabes, como uno podía monetizar en TikTok. Aquí no se puede, pero con una persona afuera, tú te pones de acuerdo. Tú sabes, le das un porciento. Y ahí yo dije, no, hay que meterle volumen a esto. Hay que darle candela. Estamos entrando picante. Tírala, tírala. Del uno al diez. ¿Qué tanto tú consideras que el trabajo de ustedes, los memeros, influyó en el nivel de impacto y de fama que tienen los rabacucos? Que algunos de ellos saben qué nivel es, pero la mayoría no significa. No saben dónde conocen a esa gente. O sea, esa gente lo conoce hasta en rincones ahí, muy lejos del mundo. Hay gente que me tira, man, de muchos lugares, en verdad. O sea, de diferentes partes. Lo más lejos, que tú hayas dicho, wow, desde aquí están viendo los memes. Bueno, no. Quizás España, digo yo, que me tienen. Yo estoy aquí en España y qué sé yo qué, tú sabes. Así. Pero, wow, una vez metieron a gente que, ¿dónde fue? No me acuerdo. Era un país lejos. Pero el fin, la otra, la pregunta que me hiciste, por ejemplo, los memes, básicamente, del uno al diez, tú me dijiste, ¿verdad? Del uno al diez. Loco, que es verdad. Oye, ¿cómo te digo? O sea, no es quitándosela a ellos, porque tú sabes que ellos, ellos, ahora mismo, ahora mismo, el gol le hicieron memes, por ejemplo. El gol, es que el gol ya la tiene. Ya la tiene, pero ahora. Sí. Ahora, porque él entendió, y él dijo, no, yo tengo que hacer la vuelta. Sí. Ahora, tú lo ves y me mía, él te da risa. Pero antes, no era como él es ahora. Antes, él era más serio. Entonces, de la cosa que él decía seriamente, ahí uno le metía los memes, y la vuelta era ahí, que la gente se reía. Pero ahora no, ahora él te salta como una buena rara. Y ya tú sabes que el tigre, el tigre te está dando, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O te dice algo que es la realidad, y todo el mundo, mira, que nada, déjame coger este audio patito del Goldie, y hace la vuelta. Entonces, yo entiendo que en aquel tiempo, cuando las redes no estaban tan así como ahora, que cualquiera te coge, incluso hay muchísimas páginas de memes, ya que no somos nosotros los que empezamos al principio. Mucho, se metió papá. Exacto. No, no, pero aparte de ello, hay muchísimas páginas, o sea, que no son los que empezamos, porque en el 2020 empezamos un coro como de seis, a hacer memes. Claro. Pero ahora hay muchísimas páginas, que ya lo suben normal, que aunque uno no le haga memes a ellos, ellos lo van a subir, ¿me entiendes? Claro, claro, sí. Entonces, yo entiendo que vamos a poner un 70, creo yo, ¿no? Ok, tú crees un 50. Un 7. Es un hombre humilde. No, memes, memes, porque en verdad yo te digo algo. Tú le pones un 7 de 10. Sí, porque en verdad, si ellos no hubiesen hecho el flow y la vaina, tampoco uno, tú me entiendes, uno no le puede quitar el mérito. Claro, claro, claro. De que, no, que por, o sea, nosotros tuvimos que ver en la viralidad de ellos, tú me entiendes, pero si ellos no hacen la vuelta, nosotros no hacemos lo otro. Entonces, no se les puede quitar esa parte a ellos. Vamos a poner los 50 y 50. 50 y 50. Sí, sí, vamos a ponerlo así. Es un hombre bueno. No, no, no. Es un hombre bueno. Vamos a ponerlo así, es un hombre bueno así, porque se escucha feo, así que tú sabes, como que. Y cómo, cómo, en el caso tuyo, te sientes cuando tú ves que tú dedícate tiempo, esfuerzo, a un proyecto que fue de mucho beneficio para ellos, porque para nadie es secreto que para ellos fue beneficioso. Mucha gente se gozaba con los memes y la ofrenda no le llegaba el memero, le llegaba era a ellos y no estuvo mal. ¿Tú me entiendes? No, hay gente que decía, no, yo le voy a regalar esto al líder, le voy a regalar a Felipe, por Sevira le regalaba un Mercedes. ¡Ey! Por Sevira le regalaba un Mercedes, ¿sí o no? Ni una bola te ha andado ahí nunca. Yo no lo vi ese carro, ministro. No, pero que no está mal eso, tú sabes, pero que, tú sabes donde me molesta un poquito, cuando ellos como que no nos la dan. Ahí es que, eso es lo que tú sabes. Tú sabes, ahí me molesta, ¿por qué? Porque uno lo que dice, Mélkina, por lo menos di, ah, gracias a ellos esto, tú me entiendes, pero no quiera venir entonces. En el caso de Felipe, te voy a hacer, suelte una ciencia ahora. Habla claro, ministro. Felipe, en una, cuando estaba el juidero con soporte, que ellos, tú sabes que, que, que estaban como medio cosa, entonces con la cuenta, soporte estaba en disciplina, y Felipe hizo capu, y no te abajes con la cuenta. ¿Me entiendes? Pero fue así, de verdad. O sea, yo te lo estoy poniendo así, pero mira qué pasa, por ejemplo, ellos subieron los dos, la cuenta de Instagram. Los dos, claro. Los dos, y la cuenta de YouTube, él dice que del pro, o sea, tú la subiste con otras personas. pero los dos. Y la de YouTube también, porque él subía el contenido ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estaba ese lío, de que soporte estaba en disciplina, y él borró todos los videos, de soporte, y nada más dejó, los videos de él, en Instagram. ¿Qué pasa? Todos los memeros, comenzamos a atacarlo, lo comenzamos a atacar, y por ejemplo, tú sabes que si ustedes, lo subieron ustedes solos, él hizo así, no, déjame bloquear estos tigres, no bloquear todo. No bloquear todo. ¿Tú estás bloqueado? Hasta el sol de hoy, ministro. Ah, pues hay malicia ahí, entonces. Loco, nos bloqueó a todos. Ah, pero hay una malicia oculta. Entonces, ¿por qué? Entonces, el pana nos bloqueó a todito, ¿verdad? Cuando nos bloqueó a todito, ya no hay forma de hacerle, men, porque el contenido lo veíamos en, en su Instagram. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Él se creyó a la vuelta, que está bien, que tú sepas qué es lo que es contigo, pero tú sabes que por nosotros fue que tú también subiste. Claro. Comenzó a bajar. Comenzó a bajar, comenzó a bajar, ¿entiendes? Nadie le hace meme. Sí. Nadie le hace meme, entonces comenzó a bajar. O sea, que la principal causa de la bajada de Felipe en las redes, es que los memeros le dejaron de hacer meme. Es que él nos bloqueó, ministro, él nos bloqueó a todito. Yo pongo Felipe Guzmán, no sé cómo es que él se llama en internet, y no me sale nada. Estamos bloqueadísimos. Es verdad. Entonces, todito se, todito se quillaron, men. Yo pongo Felipe Guzmán, y no me sale nada. No me sale nada. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Pero tú, ustedes también hicieron un buen negocio. Eh, pero tú dices como, como en, con promocioncitos. Ah, no, sí, promociones, claro. Tú, tú llegaste a ver, dinero, de verdad, o fueron promocioncitas leves. Como te digo, hay cosas que yo obtuve, ¿verdad? Sí. Quizá no fue dinero, pero cosas que valían, que hice promociones, tú sabes. Por ejemplo, yo tengo un cuadro en mi casa que, que vale 7 mil pesos. Sí. Y yo hice una promoción, fue como una promoción, o sea, yo no lo pagué. Un intercambio. Un intercambio, claro. Ah, te doy promoción, esto que se yo, pero el cuadro está ahí, fue ahí. Claro. Tú me entiendes, muchas cosas que uno hace así, pero, como quien dice, ahora, ahora, es que yo estoy empezando a ver, ya, ya de que, no de que promocionen, nada, tú sabes, dinero que me está entrando, ¿por qué? Porque estoy monetizando, porque tú sabes que puse la, la cabinita. El contenido directamente. Exactamente. Estamos usando el contenido directamente. Exactamente. Sí, y, y, pero más o menos, qué sé yo, en un mes, dos mil dólares, tres mil. En un mes, ministro, ¿qué es lo que es? Estamos empezando ahora, estamos empezando. ¿Tú sabes por qué te hago la pregunta? Porque se, se, se rumoraba a veces que habían figuras, como que, como que, eh, le pagaban, le pagaban a ustedes, para que ustedes hicieran memes referente a ellos, cuando, cuando los rabacúculos. Bueno, en mi caso no, en mi caso no, porque en verdad, como te dijo, yo no lo hacía de que por dinero al principio, y no, ahora tampoco, sino que ya yo dije, espérate, yo no puedo durar cinco horas editando un video, y se calia los bolsillos, ¿me entiendes? Yo dije, no, espérate, vamos a darle, porque incluso, cinco horas editando un video, yo te iba dando a mi esposa, quizás, ¿me entiendes? para yo edirte un video, ¿tú me entiendes? Claro. Entonces yo dije, no, espérate, le estoy dedicando mucho tiempo a esto, no puede ser que yo dedicándole tiempo, no le saque, ¿tú me entiendes? Y, y, lo más que tú ha durado un video editando. ¿Editando? Sí. No, yo he durado, en verdad, no sé si tú has visto una serie. Ajá, ¿la de Goku? Sí. ¿La de la pelea? Sí. Sí, esas son largas, esas. No, y que hay muchas cosas, o sea, que viene el gol y diga, transmutado, tirando poderes. Sí. En esa yo he durado casi, casi hasta un día, man, pasé un capítulo de, 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 de par de minutos. Ay, Dios. Sí, porque tú, estamos hablando de que no estamos hablando nada más, mira, cuando hay un equipo de trabajo en edición, ¿verdad? Tal es lo que editan el video, tal es lo que le ponen el audio, ¿verdad? claro, porque es audio y video. Exacto, pero yo tengo que hacer todo yo mismo, ponerle el audio, editar. Sí. ¿Me entiendes? Buscar los efectos de, que le voy a poner en rival a esta voz, o sea, todo eso lo tengo que hacer yo, yo no tengo un equipo de que trabajo, de que tres gentes, vamos a hacer rabacuco, yo lo hago todo yo mismo. Tú ves, entonces ahí, por eso es que duró tanto, porque no, no es nada más el video, también tengo que agregarle el audio. Sí, claro. Y toda esa cosa. No, no es fácil, no, no es, no es un trabajo fácil. ¿Cuál es el tema entonces, que hay ahora como, como una tiradera, como que, como que el Gordy te dice una cosa, que aquello, que lo otro? Y honestamente, en algún momentito, ustedes se sintieron, o en el caso tuyo, tú te sentiste mal, cuando él te hablaba de que de tu cabello. No, ahí no. ¿Ustedes han tenido contacto personal? Yo no lo he visto personal. ¿Nunca? Nunca no. A Felipe lo vi una vez. Sí. Y fue porque yo lo vi. En la calle. En la calle, sí, lo vi y me le tiré a enviado, y me trató, tú sabes, bien, pero después se llenó, lo que te dije ahorita. Sí. Pero con el Gordy yo nunca lo he visto, que así no, ni siquiera de lejos ni nada. Pues si lo veo voy, pero han tenido conversaciones, me imagino. Sí, mira qué pasa, él, oye, como se dio todo, por ejemplo, hay uno de los muchachos que fue a una entrevista, esto no es radio, él fue a la entrevista con, no sé si tú sabes quién, Pedro Hernández. Pedro, claro. Exacto. Él fue con Pedro Hernández, esto no es radio, tú sabes que ahí, comenzaron a atacarlo, entonces parece que el abogado, Brito, dijo que nosotros podíamos ser como demandados por eso. Es verdad. Dijo eso. O sea, eso es lo que dice el Gordy, que dijo Brito. Ok. Entonces, parece que Brito dijo eso, pero dijo como que aquí en el país, como que esa ley no está. Tú me entiendes, entonces qué pasa, el Gordy nada más le quedó la parte de la, que se puede demandar, tú me entiendes. Sí, se puede demandar, claro. Entonces, pero yo lo entiendo, porque hay gente que está diciendo que él nos manda, que él nos manda los videos para que nosotros los editemos. Y te voy a explicar esa parte, por ejemplo, él dice en el video que nosotros podemos ser mandados, porque estamos haciéndonos pasar por él. Entonces, yo hice un contenido también diciéndole que nosotros no estamos haciendo pasar por él, porque yo ni tengo la cara de él, ya yo la quité. Tú la quitaste, si eso vi. Y antes. Yo te iba a preguntar eso y no sabía qué era. Exacto. Esa era la historia detrás. Entonces, no, pero antes de que él salga con esto, yo la había quitado ya, pero yo nunca me hizo pasar por él. La gente que me tira, tú eres el Gordy, una entrevista. Y yo no, mira, el Gordy es lo etiqueto ahí. Yo me imagino. Sí, no, muchísima gente. Jessica Pereira una vez me tiró. De que yo quiero una entrevista contigo, que si yo qué. Y yo le dije, pero tú quieres una entrevista con el memero o con el Gordy. Pero ahí es que yo te digo, yo creo que ahí es que entra la mayor parte del disgusto de ellos, porque lo que la gente de afuera ha interpretado es que ellos son el memero. El memero. Y que ellos son los que le ponen los poderes. Y que ellos son los que tienen esa intención de hacerse viral. Cuando ellos, la intención de ellos es predicar el evangelio. Y yo que no se entienden. Tú no te vas a dar. Dame la señal rápido, Feli. Dame la señal. No, 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 pero o sea, yo entiendo esa parte, pero ahí no, ahí sí, yo me sentiría incómodo si fuera así. Claro, pero lo que yo te digo, por ejemplo, de mi parte, y yo sé que los otros muchachos tampoco, nunca, no mucho pasa por él. ¿Por qué? Porque ahí tú no ves, incluso nosotros fuimos primero que ellos, antes que ellos tengan Instagram, que por eso es el problema. Antes de yo entrar a Instagram, nosotros estábamos en Instagram, porque ellos nos mataban en Facebook. Entonces, ya estaban las páginas hechas. ¿Qué pasa? Que cuando ellos llegan, hay quienes que sigan a todos nosotros. Piensan que somos ellos, tú me entiendes, por esa parte. Pero ya inmediatamente él entra, él comienza como a decirle, tú me entiendes, de todo el mundo, ah, no, que esto, y nosotros mismos, como te dije ahorita, yo lo etiqueto. Entonces, ¿qué pasa? Luego de eso, con Brito, él empezó a, como a decir eso, en la cabina de Marco. Pero a decir que, que él iba a poner una demanda. Sí, que si volvemos a coger un contenido de él, él no iba a demandar. Pero, sí, una vaina así, porque si al momento, entonces yo dije, no, yo voy a dejar de hacerle meme, yo voy a dejar de hacer meme, porque si yo, por ejemplo, te hacía meme, y tú estaba bien, entonces él explica ahí, que él no mandaba los videos inconscientemente. Mira, Feli, la cara de Feli, ponte serio, vení. ¿Cómo así que te mandaba? O sea, ¿cómo así que te mandaba? Por ejemplo, él explica, ¿verdad? Ajá. Él explica, que él, como que mandaba un becé. Ajá, de video. A todo el mundo, porque él no seguía. A mí me han llegado videos de eso. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros hacer meme, y él agarrar, y mandar un video, ¿qué podemos interpretar? Bueno, es que, por ejemplo, él me ha mandado a mí, y yo no lo subo. Hay muchas cosas que él me ha mandado, y yo no lo subo. Exacto. Yo interpretaba que es lo que quería que yo lo viera. Exacto. Yo interpretaba eso. Pero tú no haces meme. Pero yo no hago meme. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Como él dice, que yo no estoy diciendo que él no mandaba videos ni nada, sino que, al él mandar uno los videos así, se interpretaba como que, ah, mira este video que yo subí ahora, porque se supone que tú no estás de acuerdo con los memes, ¿verdad? Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, él explica que él no seguía, y que él no dejó de seguir. No, porque llegó un momento donde se llenó de odio. A mí me bloquearon. Pero, él te bloqueó también. A mí me bloqueó Nahum y él. Ay, mi madre, es que tú le daba candela también. Nahum y él me bloqueó. Nahum, un muchacho la cogió conmigo, de verdad. Pero él en verdad sequilló, porque uno de los muchachos, como que tiró un video que fue muy, tú sabes, que ya fue muy fuerte. Se fue fuerte, y ahí ya él sequilló. No conmigo exactamente, pero al decirlo me mero, todo el mundo, ah, mira, etiquetándome, esto que lo otro, tírate el video del Goldy, que dijo que lo va a demandar a usted. Y yo, no, pues yo me voy a recoger de esto, porque en verdad yo, la idea no es, no es de que, tú me entiendes, díselo personal, porque esto es contenido. Claro. Y al final, cuando uno sube un video, como yo le dije en un video que subí, el video que yo subo, haciéndole, me me da una entrevista de yo mismo, la gente me pregunta, ¿dónde está esa entrevista que yo la quiero ver? Yo le pongo, mira, pues en el canal de fulano, o búscalo aquí en este. Básicamente, eso le está beneficiando. Se podría decir que si Rabacucu fue la página, en esos tiempos de pandemia, 2021, 2020, 2021, fue la página del país, realmente, aquí. En el país era, era la referencia, ¿se puede decir eso? ¿Cómo te digo, no? Porque, yo creo que sí. No, si yo digo eso, tú sabes que hay mame mero ahí, de los fuentes que no hacen memes de Rabacucu. Son buenos, y aportaron mucho a todo ese movimiento, pero, el impacto, y las figuras lo veían. En ese tiempo sí, tuvo mucha fuerza la página mía, en verdad. No, tú eres un hombre humilde. No, 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 tú, porque yo no, o sea, tú sabes que están esos tigres, estos nicletos, están esos tigres que son, tú me entiendes. Ah, bueno, no, pero es que tú tenías como la marca, es que soy Rabacucu, tú me entiendes. Ya. Los otros ya tenían, yo mismo hice contenido referente a ellos, desde, ah, bueno, era atacándolo. Yo le daba. Tú le dabas la madre en ese tiempo. Yo le daba, yo le daba, yo le daba. Pero, en el caso del, del memero, hay, hay algo, la psicología del memero, realmente, eh, y yo te lo digo como creador de contenido. Sí. Realmente, eh, el memero sufre de esa, eh, como de esa ansiedad por ver gente riéndose en los comentarios. ¿No te ha pasado eso? No sé si tú me entiendes. Sí, en verdad, yo. Una pregunta profunda. Una pregunta de conciencia. Sí. En verdad, men, yo, ¿cómo te digo? Yo, todos los comentarios yo los leo, y les respondo también, porque eso es como la satisfacción de uno, en verdad, siéndote sincero, cuando tuve que, no nada más de que por reírse, hay gente que me han dicho, o sea, si mentirte, que han salido de la depresión por los videos míos. Sí. Guau, qué benicio. Así, no, 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 no es coro, loco, de verdad. yo te creo. Me dicen que han salido de la depresión, y una vez, yo creo que hace muchísimo una entrevista. En Skyling. Sí, y yo te dije que hubo un tipo, creo que fue una muchacha que me dijo como que ella se iba a matar, y le salió un video. Guau. Y la risa hizo que como que ella se olvide de eso y cosas, y desde ese tiempo ya me sigo. O sea, que ya, eh, poniéndolo en esa parte, como que tú dices, miércoles, yo no puedo dejar de hacer contenido, la gente cuando yo duro tres días sin hacer contenido, me escribe, y qué es lo que es, no he subido nada, dímelo, tira el video. Yo mismo a ver si me he quedado como esperando, qué es lo que viene, qué es lo que va a salir. La verdad, men. Porque también era tu creatividad, o sea, a veces tú salías con cosas, bro, del que uno decía, hay un video como de la gasolina, como que, más gasolina, más que sin salen como en la gasolina, ay, loco. Era la creatividad. Es tu video favorito, que tú más disfrutaste, ¿cuál fue? Es que no sé, men, porque yo, yo me pongo yo mismo a ver un video ahora, a darle para abajo, y yo me río contadito. Es verdad. Sí, a veces que yo me pongo, pues déjame ver los videos viejos. No, esos videos viejos. Sí, men, yo me pongo a ver los videos viejos y me da risa todito. Y el video de Marco Antonio Solís. ¡Talá! Esos videos, eso era una cosa fuerte, men. Ey, loco, eso impactó el país, bro. Todo el mundo subía. Todo el mundo hablaba de eso, y eso también comenzó, de la parte peligrosa de todo eso, eso comenzó, eh, una idea cultural, en la mente, o rectificó una idea que mucha gente tiene en la mente, los evangélicos son gente, mucha gente de la sociedad comenzaron a pensar que los, que los cristianos evangélicos éramos eso, y tú sabes que no somos eso. No, 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 eso no. Que como que eso que ellos hacen de, de todas esas cosas, todas esas estridencias que ellos hacen, era lo que nosotros somos, y en parte los mismos también colaboraron con eso, ministro. No, tú sabes cómo yo lo veo. Cómo tú lo veo. Mira cómo yo lo veo, por ejemplo. Sí. Hay gente que dice, por eso que yo no me convierto. Sí, por ejemplo. ¿Verdad? Ahí es que tú vas, ¿verdad? Por ahí, por ahí, por ahí. No solamente ahí, pero por ahí. Pero por qué tú no dices, ¿verdad? que te va a convertir, porque en el barrio debe de haber muchos cristianos que están mal, pero debe de haber uno o dos que están bien. Claro. Es que por eso tú no dices, yo me voy a convertir, la gente agarra eso como excusa también. Sí, es una excusa. Tú me entiendes, es una excusa, pero en el caso de ellos, el meme. Pero esa situación le da como fortaleza a esa excusa, ahí es que está la excusa. ¿Entiendes? Pero es una excusa. Yo entiendo esa parte, yo entiendo esa parte, en verdad. Pero la gente como quien dice con los memes, ha visto, lo ve más como, como te digo, como relajo, porque en verdad hay cosas felices tan fuertes. Como tú te le vas a subir una patana arriba, esa patana de que a todos los que da. Tú dices que va, va, y que así. No, hombre, en verdad es un peligro hasta para yo mismo, loco. Tú ves, yo me cubro y hago los videos, pero yo digo, pero ¿y cómo? Y mire, no le pasa nada, gracias a Dios, porque ellos se mandan corriendo. Tú lo ves yo, y que normal, de repente, uno y se manda corriendo, y ahí mismo pasa un carro, y no choca. Yo digo, pero Dios, que los guardes de esta gente. Mira, eso sí, ellos son la señal de que están con Dios al final. Sí, porque ellos hacen cosas, y a veces que le topan a la gente, y nadie le saca una victoria y le da un tiro. Men, hubo uno que el Gordy le dijo, ¿tú no lo estás sintiendo? Sí, le dijo, le dijo, le dijo, le dijo así loco con unos pasos, yo dije, pero ¿y cómo si el tiguero, con un latín para atrás? Yo dije, ¿cómo si el tiguero no se bajó de esa pasola? Y le, y le entró a tu pan. Men, esos videos me dan pila de risa, men, porque yo digo, pero ¿y cómo le dice eso? Dice, que pega a un tiguero, que va con una tipa atrás. Ay, mi madre, ay, mi madre, Kelvin, esto estaba, esto estaba muy duro, esto está muy duro. Había unos temitas, pero como que no llegamos ahí. No, 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 no llegamos ahí. Dejamos que las cosas fluyeran aquí, en esta dimensión. Mi gente, sigan a su rabacuco. ¿Qué viene nuevo? ¿Cómo tú piensas reinventarte? Hay que ir cambiando, en verdad. Yo sé que ya que tú tienes, que estaban hablando de eso detrás de cámara, el canal de YouTube. Sí. El canal de YouTube, que está durísimo. A mí me gusta, a mí me gusta el flow de, porque tú mezclaste el concepto de Goku, que tú le dabas a los memes, ¿me entiendes? Con la cabina, con la cabinita. a mí me encantó eso, me encantó eso. ¿Qué tú, qué tú estás planeando hacer por ahí? Bueno, hay que, hay que ir, como quien dice con la ola, tú sabes, yo, eh, tengo pensado, eh, incluir más personas, tú sabes, para ir dándole el mismo contenido, y hay que ir variando, porque en verdad, si el gordita flow, el hombre me llegó a tener que buscar una vuelta. Ahora también, usted tiene una ventaja, nosotros estamos viendo al líder, el enfocado en el contenido, está puesto para los contenidos. No, él hace contenido diario, por eso te digo, que, que como te digo, ahora, él cambió la temática, porque antes, era cuando ellos predicaban, ellos predicaban en una campaña, ahora es cuando están haciendo cosas en cabina. Exactamente, entonces ya, él como quien dice, da contenido diario, y ya sin meme, está dando risa. Sí, tú me entiendes, ya sin meme, ya, como te dije, él hace un contenido, la gente lo agarra, ah, voy a poner este audio en TikTok, y ese audio se va a viral. Hay uno que él dice, que me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Entonces le pusieron, yo cuando estoy casado, yo cuando estoy casado, que si yo vengo con mi esposa, o sea, una vaina así. Pero y ese épico que se fue, que en estos días, vi un meme de una página argentina, que usó ese, ese audio. No, el audio no, el, el, la frase, porque era de que una gente, un, un, un psicólogo, preguntándole a una mujer, dándole terapia, diciéndole, ¿por qué usted es tan celoso? Ay, mi madre. Y la tipa le responde, porque yo tengo cuatro computadores, mi cabeza. Eso, eso, ese audio viral, hermano. Sí, sí, ese fue de lo más reciente. Sí, eso fue de lo más reciente. Y yo creo que ese también fue, tú dices el de, siento que me estoy desapareciendo. No, ese no, ese no lo hice yo. Yo lo hice. Tiene la computadora así, que tú lo pusiste. sí, eso sí. Sí. Pero el otro, pero ya ese audio estaba viral también, entonces en TikTok, porque en TikTok lo usan mucho, a él lo usan mucho, mucho. Sí. Entonces, también pasó que el líder, que no te dije eso ahorita, que él quería impedir como que, como que nadie suba su contenido, esa gente. Entonces, él dijo eso, que el que suba el contenido de él. Pero ¿por qué? ¿Por qué tú entiendes que él quería eso? O sea, porque de que estaban usando la imagen de él, que él dijo que él viene, con, como que le va a mandar copyright, a la gente de YouTube, que si yo que va, y así. Sí, claro. Entonces, yo le dije que podía desaparecer, si él hacía eso, porque lo que hace como que yo tengo. ¿Le podía pasar lo que le pasó a Felipe? Exactamente. Ni siquiera por lo memero, sino que todo el mundo lo está subiendo. Pero él también, entiendo yo que con lo que ha hecho, tal vez inconscientemente, se ha, se ha blindado de eso, porque como tú dijiste, como tú decías ahorita. Sí. Él ya da risa sin directamente lo ver. Sí, pero él da risa porque lo sube todo el mundo y lo va viendo. Entonces, él bien pedía eso, que por ejemplo, tú agarras una cuenta de Instagram y lo subas. Sí, y no, eso no puede. Incluso Instagram tiene una opción que es para hacer remix. Oh, tú lo puedes hacer, para que tú no tengas que usar de que digas Repo, que sí o qué. Ah, sí, sí, sí. Le da al remix y ya, y eso está hecho ahí. Kelvin, mi hermanazo, sigamos a Kelvin, apoyen a Kelvin. ¿Cómo se llama el canal de YouTube, Kelvin? Soy Raba Juku Oficial, sí. Ah, pero hay que también estar los merengues. Los merengues, todo. No hablamos de los, es un tema largo, mano. Es un tema largo. No hablamos de los merengues. No, 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 antes de ir, me excusa. Yo soy así. Yo quiero saber un chín de los merengues. ¿Qué tiempo, qué tiempo llevamos ya? Ok, ok. Los merengues, ¿cómo te surge? ¿Cómo te surge esa vuelta? ¿De los merengues con ellos? Sí. No, porque tú sabes que ellos, por ejemplo, hay veces que ellos dicen la cosa inconscientemente, inconscientemente, como que rima. Entonces, cuando tú estás viendo los videos de YouTube, ¿qué sonrime? Tú dices, no, pero esto es un merengue, brother. Es como tú, como con tu sapienza musical, tu conocimiento musical, viendo los videos y la ves, yo le llegué a hacer hasta reggaetón a ellos, porque ellos como que decían cosas como si fueran en forma de rap. Sí, sí. Y yo dije, no, pero esto es una vuelta aquí, espérate. Y le metí a su música de una vez. Ay, porque yo que agarraba los pedazos y comenzaba a dictar, cogía la bola, sacaba. Qué duro, qué duro, qué duro. Ya tú sabías. Señores, Kelvin de Soy Rabacucu. Muchas bendiciones. Esto es mi canteprodificante. Suscríbase a este canal, manténgase activo, todo eso que usted sabe. Bendiciones.